Amigos, va a debutar Aguada en playoff, va a debutar Defensor Sporting, aquí en el Palacio Peñarol se preparan los dos. El público es bueno, sin estar viendo ni mucho menos, pero es buen marco que tenemos a esta hora de la noche. Se quedan nueve minutos por reloj, tiempo más que suficiente para saludar compañeros, está pronto, buenas noches. ¿Qué tal Alberto? Siempre pronto, buenas noches para todos, feliz cumpleaños. Estos dos equipos que se enfrentaron hace pocos días, nada más en la última fecha de la Liga y ya. Vamos a hablar de aspectos estadísticos en Aguada, por ejemplo David, promedio 17 puntos plenos, 13 unidades, pavos y casi 3 asistencias por partido en el lado fusionado. Budweire promedia 14 puntos, importante lo de Tauzio también, con 18 puntos en el momento. Ahí tenemos uno primero de nuestro compañero, Juan Pablo Taigo, pero meto otro Juan Pablo, Zamborini, ¿dónde está usted? Buenas noches. ¿Qué tal Alberto? Muy, pero muy buenas noches. Hablar un poco del presente, lo que tiene que ver con lo físico de estos equipos. Por el lado de Defensión Sporting, Peñano Bastón se recuperó de una contractura y va a ser titular en la jornada de hoy. La rodeada de Aguada que nuevamente, igual el Lenguiz va al banco de su pleta, teniendo en cuenta de que había evolucionado en selección, pero se levantó un desastreo de Lenguiz, que lo tuvo aquejado, y hasta último momento estuvo en duda de que ingresaron el Lenguiz, sin embargo, bajará a otro, decía, indifícilmente que tenga mucho miedo. Bueno, mal ligado entonces el americano, Peñano y el equipo de Aguada, porque de una lesión pasó a un estado gripal, y no deja de ser una baza sensible, pero dijo, por lo menos antes de la rata. Sí, hay que verlo después de funcionamiento en cancha, porque a veces mejor logra disimularlo, pero claro, los mediales ganan los tratos siempre, al máximo nivel, sobre todo en la competencia de este tipo. En una serie en la que Dimension Sporting es el que más movió en el rubro de extranjeros, por eso los extranjeros apenas tienen pocos partidos, seis, Anthony Young, seis partidos para Dawson, tres partidos para Baldwin, el Baste, por lo tanto, hay muy pocos juegos. Acá en Uruguay, un equipo bastante nuevo en la estructura, el Álvaro Montes, muchos jugadores nacionales, mantuvo las mismas posiciones, pero cambió los nombres, sí, cuatro grupasos estanteros, pero de diferentes características, avanzaron muchos conductores, desde Collingham, que fue el primero, a después Kitschen, a Kelly, bueno, la verdad que ha cambiado bastante para llegar a esta integración final. Está calentando el Defensor Sporting sobre el tablido que da a la puerta de acceso, aquí al Palacio Pérez sobre la calle Galicia, Aguada se mueve en el otro sector, el reloj ahora marca un 6.40, para que arranque el partido, en cualquier momento ponemos en el aire, los titulares de Aguada y Defensor Sporting, por supuesto, la final es la final. Señoras y señores, recuerden que se juega en este mapa, el mejor de cinco. Significa esto que hay que ganar tres partidos para pasar a la siguiente ronda, que ya serían semifinales del campeonato. Ya ganó Uruguay, perdón, Truvillo y Uruguay el primero. Van a jugar Aguada y Defensor Sporting ahora el primer punto. Mañana se cierra el primer punto de toda la llave. Está pronto Tampolini para que la gente agente. Estamos pronto, 71-66 fue triunfo de Truvillo en Uruguay. Mañana, 19-15 Nacional va a enfrentar al conjunto de Olimpia, mientras que 21-30 Malvinen. El actual campeón va a enfrentar al conjunto de Uruguay. Por tanto, que a ustedes les gusta, esos históricos, está la serie de play-off, que tiene mayor cantidad de títulos, en los que nos hemos participado. Si lo quiere tomar, por como lo tome. Por toda la historia, por la liga, no importa. No, de toda la historia. Aguada, 8. Son los títulos que tiene Aguada en total. Junto con Olimpia también, es otro que tiene 8, pero... Defensor Sporting, ¿cómo lo toman? Como Sporting, 17 títulos. Como Defensor Sporting, 20 sería, porque tiene 3 después de la prisión. Claro, claro, claro. Bueno, una barbaridad. La verdad que es buena, porque si Federico, el partido con más títulos, uno juegue Defensor Sporting contra el que venga, con lo que tiene solo Defensor Sporting, ya hace la diferencia. Absolutamente. Pero también Aguada ha logrado un montón de campeonatos. Y obviamente también suma, ¿no? Acá hay obviamente historia. Y aparte también hay antecedentes de cruces. Y podemos hablar de un candidato campeón como Aguada, y un equipo candidato a pelear semifinales. A partir de ahora, bueno, empiezan a demostrar si llegan o no llegan. Si Aguada con esto, le da para pelear el título contra Malvin, que es la que tiene que destronar. O si Defensor Sporting puede lograr el objetivo de meterse en semifinales, a pesar de que le tocó el 3. Creo que ninguno de los dos quería este cruce, cuando fueron a jugar la última fecha, hace pocos días atrás. Me parece que Aguada puso Max. Lo que pasa es que también los presupuestos iniciales de Alberto van variando. Pero si yo te entiendo en cambio, 5 extranjeros, hay un presupuesto que va creciendo en la temporada en los equipos, desde el número de pasajes, desde el montón de gastos que vos vas generando. Pero en fichas nacionales, en la inversión, pero también en los contratos y el monto de los extranjeros, Aguada un escalón o un escalón y medio arriba de Defensor Sporting. Déjame, ya que estoy, te pregunto por toda la serie. Si lo juntáis, ¿tú Emilio? ¿En lo económico también o en el partido? No, yo creo que es el equipo más accesible en lo económico desde los 8 de la 4. Mirá quién está, mirá quién está. Qué alegría. Recibe que le veía a Proversía Morales presente. En el palacio Peñalón, la gente está contenta de verlos ahora mismo. Por supuesto. Y Leandro también, si viene, si está ahí, 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 de poder ver un poco de bajo el gol más cerca, realmente que a él le gusta estar. Es curioso, pero bueno, García Morales no va a estar en medio en la Liga Uruguayo cuando él hacía el chico al parador de Jens Arbato. ¿Pede? Está vivo. No, no, por supuesto. Está vivo. Bueno, a ver, dame un poquito un panorama de lo de mañana. Nacional o Limpia. No, Nacional o Limpia. Nacional o Limpia. Nacional o Limpia. Y Marquina o Limpia o Limpia. Y Marquina o Limpia o Limpia o Limpia. Bien, correcto. Después, hay que ver si eso se ve en la cancha, ¿no? Después puede pasar lo que puede pasar. Fíjate, en la serie, Rubín está por abajo el económico voluntario. Y ganó. Y ganó Rubín. Pero era justo 4 con 5, ¿no? En el posicionamiento de la temporada. Pero en lo económico, Rubín es el equipo más atentable de los 8 que están en esta instancia. De todas maneras, algún esfuercito hizo cambio de tranquero, incorporado a Barriola. Alguna cosita hizo para moverse, ¿no? Un chiquito, ¿sí? No, me parece que no cobló la aguja. No. Alberto, Rubín es el presupuesto número 9 de la Limpia. ¿Cómo? ¿Y quién quedó afuera con el 8? Boes. ¿Boes por encima de Rubín? ¿Estaba? En presupuesto, sí. Mirá. Bueno, señores, ahí poseen para la JEPA Defensor Sporting Group. Vamos a ir con las integraciones de los dos. Aguada y Defensor Sporting arrancan. Los leos. Señores, Aguada va con Federico Babosi como conductores del equipo, con Fede Pereira como Colta, Temian Álvarez como Alero, Old Thornton como número 4, Ricardo Glenn con el 5. Atención, Defensor Sporting, Lemir Goldwein, el baje, Andrés Dotti el 2, Andrew Illyan el 3, Emiliano Bastón el 4, Derek Dawson el 5, el equipo que dirige Álvaro Ponce. Ahí está el entrenador de Defensor Sporting. Reiteramos, en la fase regular, ambos 17 victorias, 9 derrotas. En la guilla, Aguada ganó 3 por dio 2, el defensor gano 1 por dio 4. Ahí pasó Aguada para el voto, los jueces nos dimos, todavía no nos dimos, todavía no nos dimos, los zapatinos, Gonzalo Salgueiro, Juan Nelson Infante, igual que Ben Chaporro, ganaron la parte, primer punto original. ahí Aguada que está de arranque para Aguada. 3, 1, 1, 2, ahí está Defensor Sporting, Daniel, por favor. Anthony, he just faked you, and came here. Y Eric, ¿ok? Venimos para acá, las 3 viejas. Andy, enrulás, se te va a cerrar Thornton, se te va a cerrar Glenn, y acá la idea es la triangulación con O, directamente ataca o no. ¿ok? O si rompiste el pase a Aire. If I can finally go, you go too. ¿ok? Daniel, Defensa morida atrás. Strong defense from the beginning. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Marcamos el trono defensivo. Desde el inicio de la derecha, va a 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 5, La defensa se le ataca. Atitude, atitude y agresividad. Vamos. Ganando, 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 ganando. 1, 2, 3, 1, 1, Tiene el amigo propio Wada. Tiene el primer defensor en círculo, que se nudo el lóptico batón. Tiene Yang, viene Dabson, y tiene el primer protagonista con Juan. Ya está en caña. Thornton con el número uno, curiosamente, tengo dos americanos y todo dos, pusiendo el uno. Justamente Eric Dabson, el defensor esportivo. Y el equipo de Wada. Llega uno. Está Clint. Llega Pereiras. Me está faltando un hombre en Wada, que es genial. Ahora sí que Odempio también. ¿Qué estás esperando? Con atención con este detalle, abranca con dos entranientos del equipo de Wada. Abranca con tres entranientos del equipo de Wada. Abranca con tres entranientos del equipo de Wada. Claro, se guarda la carta de Davis. Mantiene la presencia de Pereiras. Esto le puede dar al equipo un corte más ordenado y defensivo por Federico Pereiras. Vamos a ver cómo termina el equipo de capitalizar la cruz. Y se guarda una carta de Davis. ¿Qué verdad? Eso no acaba de anunciar Juan Pablo. Hay un tema físico. El hecho de que está con una gripe arriba. Vamos a ver cuándo lo manda la cancha Miguel Walter. Bien, bien pronto. Y Dabson también pronto por defensor de Sporting para desbargar el único salto de la noche. Estamos en el aire. Tenfield desde el Palacio. Hoy con los play-offs del basketball. Arriba las manos. Juegan Aguada y Lejonson. Sporting el primer punto. Y la primera es para Aguada. Bien. Pereiras. Y Andonel. Vagosi. La marca Gotti. Pereiras apunta. Pereiras apunta. Pereiras apunta. Pereiras. Patriche. De qué manera. Viene la puerta Aguada con un trito de Federico Pereiras. Aparte suelto. Y ya tomando el tiro. Vamos a ver la referencia que tiene Pereiras. Que va a ir a la marca de Antony en Yan. Hay una diferencia física ahí Alberto. Donde se llega a postear Yan. Después de sacar ventaja. Y ahora viene justamente Yan. Lo marca Pereiras. Viene Yan. Girón. Camino de la marca. Ataca. Bayan. 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 Focó a Dotti. Peligo de gol. Dotti. Peligo de Uribe. Escuchan todos. Que tocan. Pereiras. Peneiras chocó con su compañero. Qué curioso. Y va a sacar a la presión en corte. Pena. 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 como cada vez que juega Aguada y que da la significación y está parado Germán Cortizas, por su parte Volkan sentado mira el partido viene Pereira, a Devian cambio de hombre, Devian que nunca pase, encuentra el partido de Thornton y foul foul del ataque parece ser de Thornton la primera falta de partido Thornton en Aguada aparte con ventajas físicas sobre Goldwine sin embargo en ese cambio de hombre se queda bastón con la referencia claro y va, se lo saca de arriba es una jugada que yo creo que ahí la inteligencia no usa los brazos para poder desmarcarte y va a jugar Defensor de Thornton, 3 para Guadalas, 2 para el fusionado Goldwine Marcando el mono abranca Goldwine, frenó, adentro, Guián mano a mano con Pereira ahí viene Guián, hasta el fondo lo frena Glenn, tiró Guián, se pegó el aro y tardé en el punero Guián, Guián, Damien, el mono, Thornton, no hay para el otro, si hay recibe el Thornton, gira, corto rojo, pelea Glenn, la gana Guián Fedeira, fue el rebote, va el mono, otra vez Federico, y se levanta Federico, y se levanta Guerra, Guián, mucha marca Goldwine, Guián, contra Glenn, contra Glenn, lo sacan a pasear a Glenn, a ver qué señal, va a buscar su tiro y lo buscó, y lo puso, lo puso, lo puso, lo puso, es triple para Defensor de Thornton como asume a nivel de ataque ante Guián en Defensor de Sporting, por el momento que hace el jugara solo, la presta poco, cuando este es un partido que también va a tener que buscar a Dawson, jugando en el poste bajo y viene Demian marcado de Goldwine y ahora Thornton y ahora Federico y ahora falta Allian la primera El momento parece que nos dice Luis Sánchez Cuatro defensores se van para el costado y hacen un lado ciego allá, para caer lo que quiera O penetrar, o tirar, pasó ya dos, tres veces Atacando a Guajá Apertura otra vez, Demian Ahora sí, Demian Álvarez Arriba las manos, pasa Guajá por uno Seis a cinco Sube la pelota con Guajá Emiliano Bastón Yán, muy largo Yán, muy largo, mal pasado Pereiras, que nunca está pinta con Yán Claro, de punto de vista defensivo, irreprochable lo de Fede Pereiras Pero no entiendo a Miguel Sporting, que se obsesione con jugar con Adelto Villanes en la rally cuando tiene otras vías como para ir a buscar el partido Álvarez Glenn El mono A Glenn Busca atacar Glenn Atacó Camilo Falta de tiro Y es la primera, segunda de su equipo A ver Federico que viste Glenn que va hacia adentro Hay un brazo de Glenn que trataba de meterse Para poder maniobrar Ahí Ese tipo de jugadores hay que tener mucho cuidado Porque a veces te la acuerdan como de ataque En este caso la dejaron pasar Pero bueno, empezó por lo menos a buscar el uno por uno Tiene libre Glenn en Aguada que gana por uno Ahí viene Ricardo Erra uno Segundo de Ricardo Glenn La imagen para el número 12 a guantero Miren Glenn Lo pone Sigue para Aguada 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 El mono para aquí para Pereira Para atacar carreras Yang espera Demian viene Pasó Amagó Se filtró Tiró Demian Álvarez Especialidad de la casa Sí, porque Demian fue buscando Primero la descarga No la encontró Y se volvió a jugar El uno por uno mano derecha Maniobra atacando el aro Bueno, saca ventajas ya de 4 a Guad Tiene Dotti Mira Andrés Juega para Uruguay Adentra Dabson Ven con él Viene Dabson Tiro forzado Entró Entró Pidiendo permiso Pero entró ¿Dónde Dabson? Cuatro puntos para él 9 a 7 ahora Aguada arriba Demian con espacio Tiro Demian con espacio Demian con espacio Te mata el suelo No es triple para Guad Demian Álvarez Y quedó atrás de la cortina Guaduay Que es mucho más chico Para defenderlo a Edwin Ya ya físicamente Pero en este caso En vez de pasar por delante Fue por detrás Ocho puntos para él Ahora Dabson Otra vez de la cabeza de la llave hierra El mono Mirá Guad Que gáramos 5 Glenn Lo marca Dabson Glenn que tira cortísimo Guaduay Pide Fawlen Jan Jan Pereira es encima Con una estampilla Arranca Jan Dos que no marcan Suelto para Abastón Abagó Dili Iba a atacar Iba a atacar Iba a atacar Le paga a los defensores Ponte in Emiliano Abastón Responde a Guaduay Que ya no es hora por feliz El mono Demian Álvarez Álvarez con esa tensión Soriano Viene Álvarez No hay penetración La envía de camino Siga Álvarez Se va a tirar de ahí Tiró de ahí Tiró de ahí Tiró de ahí Tiró de ahí Y ya No hay penetración Un piecito Derigó a perder a la mierda Y veo con esto Dijo ¿Viste? La tiró de ahí Y aparte miró Cuanto le quedaba Le quedaban 4 segundos La tiró Venian Álvarez Que arranca ya en esa racha Que tiene mucho hoy El juego del mercenario Le gustaba el Demian Ahora el Demian Ahora el Demian Teo cortina Mariano Atacar Y ahora Estacó el rojo Lo que corrige Devaston Te saco la viva Ya lo logró Llega la dosis La más Fouli A un buen La lucha Los Fabrios del titano La primera para el extranjero La tercera para el quince Y ahora Atene usted a la roja repito lo que tenía el objetivo de defenderlo a Demian hizo 11 de los 15 puntos y a nivel de ataque no agravizó tampoco a Buzzi, Demian otra vez pasó Boki la primera de Alejandro Acosta con 10 vino abajo con Tamsa pareció Favio es Favio y gol para el presidente porque Tamsa primera situación de Acosta en el partido le da la ventaja ahí hay un jugador que entra bien claro y con un pase muy bien colocado notable Acosta en la sentencia después Dawson ahí adentro gira muy bien y le saca ventaja a Glenn primera falta de Glenn, segunda de Aguada cuatro señores en la diferencia a favor de Aguada fue la chica de Defensor Esporte una adicional para este muchacho Eric Dabson se llama igual en la primera del equipo Atlético Peñanol viene Dabson y la pone 15 a 12 Aguada arriba la diferencia que le dio en la taja con la 12 la diferencia con la 1 y de razón acá viene saliendo justamente el 1 Thornton a Glenn Berengas marca la jugada que le ataca el Federico que buen gol no hay lo marca la Federico la va a perder ojo que la picó y escapó se va Federico hasta el fondo lo encerraron hay que tirar quedan dos queda uno vale vale buscan todos la gana va adentro uy le pasó mal ahora Lenny Lenny lo quiso jugar por la Bozzi estaba suelto abajo no estuvo atento esta vez en una pelota donde bueno había tomado el rebote ofensivo porque tiró yo diría atorado por los 24 por la buena marca de defensores por y con ayuda permanente tratando de robar en primera línea pero después perdió el rebote defensivo se prepara Leandro y Aguada en Aguada viene Noti Alejandro Acosta Allian que tira erra Aguada corre Álvarez Thornton lo marca el detrás le queda el mono igual y va el mono y va el mono y va el mono con Diego Moren si lo pierde ahí en esa situación Acosta cuando logra acortar hacia abajo lo tiene muy bien 5 arriba del partido 2.40 para un cuarto el primero la pica de San Lucero Dotti juega para Alejandro Amaka Alejandro suelta a la izquierda otra vez Yang de ahí latió de ahí latió esa mancha la pica rebote que vale que vale que vale que vale bastón mirá lo que consiguió era un posunero eso pisado si esos puntos que valen mucho porque tiene situación mal decidida un rebote y la definición cortón y todo válido Juan Lenn quedó suelto para ir a su través erra y va todo para ir a su vez otra vez erra nunca Yang ganan Yang y la tiene defensor corre Alejandro cortina el jugador no da para Alejandro Acosta suelto se escapó y aún no se pone funcionado y ahí leyó la ventaja de mayor movilidad que un Ricardo que le costó el paso lateral para defender bien a Costa viene el mono Babosi juega por izquierda con Benairas Thornton entra poco en juego a ver ahora ahí está el americano Thornton que amaga para un lado para el otro Babosi y ahí hay un diferencial enorme a favor del equipo de Aguada los triples y aparte la forma en la que ha tirado los triples 5 de 6 Aguada 1 de 4 de Fuerza bueno esos numeritos marcan cosas viene el defensor Alejandro a punta Alejandro Herra y la domina el mono y ahí va la descarga de Babosi hay una muy buena etapa de Dobson pero claro el rebote que queda de Thornton y el que hace la falta de Santos Lillán es el que llega por acá y es la segunda como en penalización los defensores menos de un minuto para jugar en el primero y ahora si se vino Leandro Aguada en la cancha se fue Federico Babosi adelante por 4 ganas Aguada que puede aumentar Thornton el primero adentro 21 a 16 hay otro más al Thornton recibe la pelota el número 1 el número 1 abatero pronto y los 2 adentro 6 a Pedro Aguada la máxima Federico no creo que ya había más no, no, no había tenido 5 pero fue hace 7 o sea que ahora es la máxima de 6 a costa marca Aguada contra Aguada a Dabzo y Canrián Dabzo gira y abre ahí viene Dotti ataca a Dotti con la derecha justo, justo, justo gol y el primero Dotti primero punto para Dotti y juega Aguada 23 22 21 20 se va el primero Thornton Leandro Demian Dotti con él Demian hay un pie hay un pie hay un pie correcto correcto el juegue pelota de Aguada queda 9 con 2 se viene Otonelo y también da costa la cancha se van los extranjeros Dobson y ya pocas veces se puede ver esto el reconocimiento del corso del árbitro en la decisión termina cobrando va Bastoni y le toca la cabeza a Chamorro y le dice notable pero no pasa siempre generalmente los jugadores que dicen que perpetan todas las incidencias va a jugar Aguada con 9 con 2 gana por 4 mirá 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 que toque cariñoso que lindo que bien bueno señores va a jugar la pelota el equipo de Aguada están secando 9 segundos 2 décimas y termina el primer chico de la noche aquí en el palacio Demian Thornton hay que buscar Thornton con distancia tira y errar rebote largo se acaba quedó quedado uno tiró como pudo le hagan el otro final tirando el primero en el palacio gana Aguada con 4 22 al 18 Juan Pablo ahí viene Álvaro Ponce bueno Álvaro están en partido más allá de los excelentes promedios que estuvo Aguada en triple claro eso es lo que me deja más tranquilo creo que van 5 de 8 algunos sobre la chicharra y para ese porcentaje 4 puntos más que nosotros creo que no buscamos ninguno o uno nomás este me deja tranquilo tienen que mejorar ustedes bueno tenemos que para empezar los 5 triples de ellos más allá que tienen mérito nosotros tampoco fuimos muy agresivos ahí pasa una parte de la mejora después en ataque fluir un poco más estamos un poco quietos una pausa señores gana por 4 Aguada primer punto en esta serie bien amigos el primer de cuarto está terminado aquí en el palacio Pellaroli está ganando Aguada por 4 yo creo que eso que manejaba recién Tamborini con el técnico de Defensor Sporting Ponce es un poco la explicación de todo eso y los porcentajes en el tiro de 3 puntos 5 de 6 en un momento después cerró los últimos 2 pero claro tuvo una libertad Demian en el comienzo y la aprovechó Wildeward no pudo defenderlo Demian puso 11 puntos prácticamente consecutivos algunos de maniobra otros de tiro largo pero bueno fue cuando sacó la ventaja Aguada después donde lo achica Defensor Sporting cuando logra postear a Dobson ahí adentro creo que no sacó beneficio de Anthony Ian sobre Fede Pereira se obsesionó con el tiro largo en vez de trabajar y tratar de encontrarlo a Ian jugando de 4 y adentro metido de espalda que tiene movimiento para poder jugar creo que eso es algo que tiene que corregir Defensor Sporting en triples 5 de 7 Aguada 1 de 5 Defensor Sporting en aspectos individuales el goleador hasta ahora es Demian con 11 unidades es una Aguada 7 para Dobson en el fusionado bien atendo Tamborini por favor iba a informar algo usted porque si no repetimos el resultado de primera hora porque hay mucha gente que de repente se engancha recién en la emisión bueno repetimos el resultado de primera hora Truvill le ganó a Urunday Universitario 71 a 66 la doble jornada para mañana 19 y 15 Nacional ante Olimpia 21 y 30 van a estar jugando Malvin ante Vigua y reiterar jueves y viernes se reiteran lo que van a ser las jornadas del lunes y martes lo que cambian son los horarios es decir a primera hora el jueves va a ir Defensor Sporting con Aguada y a segunda hora Urunday Universitario en Tetrui bien y lo mismo el viernes el viernes igual muy bien pero como empezaba bien señores va a jugar Dotti acá al ladito nuestro viene Defensor Sporting que está perdiendo el partido por cuatro Alejandro cruza Hugo Fauna Leandro primero la verdad que cruzó la mano de una manera que diría un poco increíble justo aquí en la mitad de la cancha y viene ahí está Costa recibe Iglesias está en cancha Gonzalo Acosta trata de jampar no puede Dalton a buscar viene Dotti Dotti que arranca le abrieron toda para Acosta caminando hizo todo hizo todo hizo la raya caminando completo sí como primera acción de partido como que no entró fin Agustín de Acosta que enseguida quiso como cambiar de dirección para poder atacar el aro y viene Aguada Acosta toma en la marca Leandro la tiene Leandro Tahuada señores Aguada ataca por más ventaja gana por cuatro Leandro contra Acosta pasó Leandro frenó tiró bolazo 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 de cancha cancha Leandro Tahuada bolazo y ahora viene Alejandro se manda Acosta Coti la tiró corto robo Demian sale Álvarez Álvarez con bien bien con Tahuada la maneja siempre Leandro le fue a Demian que va a buscar a Torton dile Elena con tirar pasó Demian cambiaron abierto Torton va Torton va Torton bueno y como le cambia este 5 a 0 a Ponce que ya había pedido el reingreso de Ante Vivian porque el equipo cometió dos errores en el ataque más estos puntos que le mete en esta pelota sobre el cierre otra vez arriba de atrás viene Iglesia y viene Davis en Aguada Dotti va atacando esa menina dos tíminos mano derecha y es pobre señores para Andrés Dotti por 7 Aguada me dijiste que se prepara Yang y quien más se prepara por favor Davis gracias y tiene Leandro ahí está Davis sentadito en la mitad de la cancha Fernando Pereira Federico lucha costa con Torton juega para Demian lo matan lo matan todo la roja bien defensor y corre el otro y gol y gol y gol y gol y gol el chiseor es doble defensor Sporting rebote hace largo una pausa por favor se pone a 5 defensores Sporting amigos está ganando Aguada 27 a 22 atención al final de cada partido elegimos al jugador Creditel de mayor entrega como Creditel que te entrega el efectivo que necesites el jugador Creditel al final del torneo se llevará un cheque por valor de 50 mil pesos y regresa en la vuelta Creditel elegí tu favorito y participá por premios semanales vuelven del minuto que pide Aguada 27 a 22 gana el aguatero en el aire desde el paracio y algo que busca verdad defensor el corte poder defender hacerse del rebote y correr en esos puntos de transición como los últimos que logró el equipo pasó Aguada abierto Córton Pereiras ahora Iglesias lucha por Córton cambian de hombre Pereiras con Leandro se viene Leandro se va a levantar y tira largo pero que fácil lo quebró Acosta muy bien Acosta en la primera línea defensiva ahora arranca Gotti Davis con él el juego para Iglesias va para Acosta Alejandro con ella Paul contra allá de Pereiras sí señor de Pereiras la primera segunda y juega defensor de Porti que ahora pierde por siete abajo y ve aquí en otra Pereiras y fuera fue una otra vez el equipo de Ponce recibió dos tirasacotó para Darza para tirar tiro es bueno se pone no usaban es bueno porque aparte tiene movimientos en el poste bajo para pillar y para poder complicarlo a Glenn y tiene gol de frente ahora viene Leandro cuida para Thornton lejos de lado Thornton y que va por abajo Glenn David ahí está Davis cambia a Leandro otra vez Acosta con él viene Leandro va a tirar un gancho pero por supuesto que se ríe el mismo jugador eh un golazo pero bueno ven en un centro ¿no? tiene a Oti lo marca David foul abajo dice la rato dígame pero Davis la primera la tercera a ver comparando con aquella jugada creo que lo que va a estar a ver cuando está en la cancha el de Panchi darmiana en cancha de gol ¿te acordás? esa penetración claro pero ahí como que fue más técnica pero fue un gancho así pasado y vino dejado por encima de un hombre altísimo armador en este caso es contra uno de la primera atatura pero es un gol así pero me parece que fue el más lejos ¿no? sí es un poquito más lejos bueno acá hay doble para defensores porque va a seguir a Ande Aguana gana por 5 van a quedar 6 minutos con Acosta y Acosta en la mitad de cancha va a jugar Federico ahí va aparte que lo saca más de abajo inclusive la parte mucho más lejos que en el pancho que se ha creciado se fue bien Aguana que entró bien Pereira que tira Ebra Dobson Dotti Pucachicada ascensor ahí viene Sporting con Dotti va Dotti de Marcos apertura para Costa que tira que tira a Costa roja Dobson y ahora Iglesias Ebra la primera de la Iglesias la segunda de su equipo 5.42 para que termine el primer tiempo van a sacar primero perdónenme van a sacar el último ataque de Defensor Sporting apurado desde el momento del tiro exterior no se puede irse viendo contra Iglesias lo más que es un tiro que a él le queda cómodo en un equipo que como que siente hoy el estreno del Palacio viste que el primer partido del Palacio para todos es como la vuelta bueno Aguata mucho más acostumbrado por acá y de hecho están bocando mucho más las elecciones coordinan ganando bastante yo por lo que le he visto hasta el chico a Dobson para mi gusto yo le daría mucho más juego no se cuantos puntos tiene 9 puntos no se para cuantos intentó para 11 por eso le daría mucho más viene la fruta jugando a Glenn marca Dobson Glenn marca Dobson Glenn otra vez Gortons le tiró le tiró pasa a Dorot ya Acosta subita y la pierde con la iglesia viene aguada Pereira abre Alejandro a Davis la cortina de Glenn arregla Davis a Leon va Davis Fanta el Oti si es el Oti la primera bueno comete algunos errores de los jugadores con Glenn entre la pérdida aquella de hoy que el equipo patizando a jugar después no cuenta que sale rápido Gonzalo Ibella mirando el segundo lado la pelota le rebota y la pierde bueno ese tipo de reyes se paga en pérdidas y aparte en el nivel de concentración que el equipo tiene que tener primero minuto para Isaguirre que está en cancha torto en el banco viene a Davis con dos de buen de buen de buen adentro 6 arriba aguay ponce el 7 se prepara de vuelta y va y son las 7 y de vuelta Isabel y Sainz en un momento de defender el control aplausos amigos Está ganando Aguada por 7, 33 a 26. Y ha estado muy destacada por parte del partido. Mirá, el equipo bateó en el partido. Se han tenido algunas reacciones puntuales de Defensión Sporting que no logran estabilizarse. Y Aguada también tiene el tributo a un buen momento de Leandro Aguada desde el banco. No solo ofensivamente, también en la defensa de Acosta. Acosta había entrado muy bien y enseguida metió en Aguada porque a Aguada se le sufría. Entonces puso a Aguada, mejoró atrás y adelante el equipo. Fue un doble resultado que le dio Leandro Aguada para otra vez tomar diferencia de 7. Los goleadores hasta acá en un y otro. 11 puntos para Daniel Álvarez en Aguada con 9-2 en el tercer punto. Bien, vuelve el americano Godwire en el equipo de Defensión Sporting. La jugó un poquito para... Es que no tiene parte. Ahí está saliendo. De todos los bases que jugaron hasta ahora con los Cori y Henry, no tuvo ninguno en el primer punto. Fue el primero en este titito. Un gole perfecto. Se tiene Gowa, lo marca David. Pratica Gordo, el campeón de banco. David se le marca. Fue una otra banda, pero cambia para adelante. Lilian se levantó, erró, bajó, erró. Bien. Leandro. David. Aguada. Aguada por más. David contra Gowa. Pasó David. Frenó para campeonato. Guerra. Con todo va Iglesias. Y la baja otra vez Defensión Sporting. Él tiene la oportunidad de achicar piedra por siete. Acosta ya para atacar ya. No. La cambió para Maja Goldwalti de ayer. Y ahora Izaguirre con Leandro. Otra vez con Izaguirre. Juega Izaguirre. Pereira. Clem. No se apura. Apoya a Tawano. 10 para tirar. A Izaguirre. A Pereira. Cambiando a Davies. 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 Trifle. Davies. Vamos ya. No solo que fue haciendo un movimiento para llegar a la esquina y terminar con un tirador. Aquí haciendo en Nueva Ibis. No me ratifico una diferencia enorme con respecto del medio. Siete de tres. Aguada. Uno de nueve. De la diferencia. No hace falta buscar mucha explicación. Se levanta Costa. Es rafalísimo. El grande de Izaguirre. Se ha ido de Leandro. Pasó Leandro. Una exhalación. Leandro. Desde atrás. Vente a mano. Dos traes. Como pasó Leandro. Como va aquí. ¿Qué le gusta? Sí, y acá está la penetración. Mano derecha. Va hacia adentro. Debajo. 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 Yo no me parece anti-correcto. La segunda de la costa. Se vino Bastón a la cantante. Se fue ingles y se dio alto. Cuarta colectiva. Está en problemas defensores. Porti. Aguada le saca diez y puede aumentar. Ahí está Leandro pronto. El número cero. No hay mucho jugando con el cero en el trabajo, ¿no? Está ahí. No. Tamborini. Tira mi amor, ¿está? No hay más. Ya 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 no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Amigos, estamos en el minuto de tiempo. Pregunta. El país entero. Bueno, no sé si se va. Por ahora sacó ventaja de 12. Está controlando el partido. Ha embocado mucho más. Ha encontrado soluciones en el equipo inicial. Pero también coordinando el pago de Diana. Corto y viento del banco. Está sin rumbo de Mujer Pogne. Esto es largo. Hoy a primera hora, para que tengas una idea, Alberto Orunday le ganaba bien a Trubil. Y en el segundo tiempo la historia cambió. Pero por ahora está muy firme Aguado. Tres minutos, treinta y cinco para que termine el primer tiempo. Solsoy. Hablando de primera hora con el cero, Donald Robinson. Tiene razón usted. De Trubil. Aporta a Galichos rápidamente. Aptor. Entonces, al cero de goles para el tercero. Bien, correcto. Gracias a todos por aportar. No es común. Y sale el defensor después de su minuto. La pieza de este muchacho. Goldwater. Y hasta acá no me ha gustado. Y no ha convertido. Domina el extranjero. Juega para Bastón. Se mueve. Alejandro. Viene para Jan. Dos goleán. Dos goleán. Uno goleán. Arranca Jan. Frenó. Adentro. A Dabson. Dabson contra él. Y la se fue. Dabson. Erra. Bustan. Siga. A la tira de Dabson. Y la tira. No parece ser su tiro. Goldwater. Y frena. Cambia. Costa. La tiró de tres a Costa. De tres a Costa. Erró también. Peleán abajo. Va Bastón. Pierda la pelota. Detenció de Sporting. Que ahora viene Aguada. Mucho más enero Aguada. Ganó por dos. Leandro. Davis no. Glenn Z. Otra vez Aguada. Y otra vez escapó. Se filtró. Se marcaron Fahun. Se cobran Aguada. Y Aguada libre es para Aguadriore. La segunda para el extranjero. ¿Cuál es el fuerte de este muchacho? Porque la verdad que no lo tenía visto Aguadriore. ¿Tiene algún fuerte alguna valencia hasta ahora? Bueno. Pero te voy a decir. Los tres partidos que jugó Alberto. Según miran los tres partidos que jugó. Promedio 37 minutos en cancha. Se jugó. Casi todo. 16 puntos sin consistencia. O sea. Los números fríos no son malos. De promedio. De promedio en tres partidos. Pero. Se ve que está de eso de un momento que llegó a Marajan en el 17-21. Ataca a Goldwyn. Aguada saca a 14. Dicen que arranca otro torneo. Es verdad. Pero la verdad que no es mi nada. Y de Goldwyn. A ver qué hace. Hay fauna abajo. Hay fauna abajo. Parece ser de Tarairas contra Young. No. De Gleman. Es la segunda. Cuarta colectiva para Aguada. De Gleman. Tiene Thornton. Por eso en su lugar. Thornton adentro. Y ahí afuera. Aguada domina el partido por 14. 15-2. Diferencia en los aportes de la banda. Para Aguada. Juega. Dabson. Recibe la pelota. Emiliano Bastón. A Goldwyn. El americano mira y apoya. Adentro viene a Dabson. Giró bien. Se levanta y arranca. Pero pelea. Es un nuevo testón. Ahí es. De jugar para Defensor Sporting. Parece tan clara la lectura. Claro. Es el único que está yo diría. A tono con el partido. ¿No? Dabson en Defensor Sporting. También te digo. Por el tiempo está solo. Que alguien malo acompañe. No está jugando un partido perdido. Ahora viene. Y fue a ver. Acá es ahí. Venía Davis. La cortina que se mueve. Dice Darry. Otro jugador de ataque. 40-28. Vamos arriba. Sacará Defensor Sporting. A ver si puede achicar. Con Wilde. Davis con él. Siliano. Otra vez el extranjero. Pide Jan. Va para Jan. Lo marcan acá. Va acá Jan. Tiró por fuera. ¡Oh! 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 Aparece Jan. Saca una espalda. Dígame. De Thornton. La segunda. Bueno. Y ese es el juego que Jan tiene que buscarle a Fede Pereira. No jugar de lejos. Sino maniobrar. Atacar. Buscar el uno por uno. Mucho más potente. Tiene los fundamentos para hacerlo. La lectura tardía del partido. Pero bueno. A tiempo capaz como para iniciar una reacción. Viene Jan con el libre adicional. Viene. Y opone. 40-31. Mueve igualmente arriba. Davis. La marca de Goldwater. Cualquier fauna de Defensor Sporting son libres. Apertura para Leandro. Leandro. Pide Izaguirre. Tiene Leandro. Lo marca Dorson. Se le va el tiempo. Va Leandro hasta el fondo. Leandro hasta el fondo. Descarga. Izaguirre. Tiene que tirar falta. Falta contra Izaguirre. El gol va a tal SSL. La tercera. Libre. Para Guada. Se prepara Sebastián Izaguirre. Viene para tirar Sebastián. Absurdo foul de Goldwater. La libre es Aguada. Y erra Sebastián. Nueve arriba el aguantero. Va para que sean diez. Y ahora pone Izaguirre. Y se viene Dotti. 41. 31. Aguada arriba por diez. Se va a costa. Ahí está la variante. Sale Aguada. Perdón. Sale Defensor Sporting. Marca Aguada. Goldwater. Cruzó. Freno. Juego para Bastón. Bastón para Goldwater. Busca la bajuallanza. Se mueve también Dorson. La tiene el jugador Yang. Recibido marcado por Beraita. Y el Yang sacó el espacio para tirar. Y erra. Buscan todos. A A. A Thornton. Milo. Mira a la Dobson en ataque. No, pero aparte el tiempo que perdió. Goldwater en el traslado. Y después se la da a un Yang que vuelve a cometer el horror de abrirse y de tirar en vez de atacar. Ahora Thornton. Erra. Con todo Dobson. Y juegan de velocidad ahora. Gol, gol, Guadar. Viene para Bastón. Lito. Gol, 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 gol. Lito a Bastón. Gol, 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 gol. A la altura el indiano. A la altura de las circunstancias el indiano, Bastón. Sí, yo diría que los nacionales han sido los de más rendimiento. Ahora lo saca el extranjero. Vuelve a poner Acosta. Para jugar esos 37 segundos. Siento para que no se cargue de falta por las tres personales que tiene. Y también se viene Otonello en la cancha. Se va Dobson y se va a Nils de Acosta. Ocho la ventaja de Guadar. La máxima de cuánto fue Federico? 16? 14 anoté, ¿sabés? 14. 40-26. Qué máximo. Puede ser. Puede ser, sí. 40-26 es lo que anoté. No te digo. Bien. Bien. 37 con 1 para jugar. 14 confirmado la máxima de Guadar. Ahora son 8. Thornton, Demian, Thornton, Leandro. Se acaba, señores. Una posesión para cada lado. Se va el primer tiempo aquí en el Palacio. Leandro, Davis, la cruzó, Izaguirre. ¡Bien! Brutal, gol de Aguada. 15, 14, 13, 12. Dotti que la trae. Ya quedan 10. Viene el defensor. Ya quedan 8. Sigue atacando Dotti. Ya quedan 5, 4, 3. Falta. Falta con libre, faltando 2 con 8. Me la explica Buya. Cómo se pasó de rosca en la duda. Si no, no tiene mucha explicación, ¿no? Porque, aparte, Dotti estaba desesperado porque no encontraba opción de tiro. Ni tampoco en la penetración. Estaba como bien atrapado en defensa. Segunda de Izaguirre. Y Andrés se encuentra dos tiros perdiendo por 11. Adentro 1. 44, 34. Segundo de Dotti. Erra el segundo. Busca la pelota de Demian. Deja que te da la pisa. ¡Vuela la pisa! ¡Uy! ¡Ojo a la gente! Final del juego en el primer tiempo, señoras y señores. Aguada por 10. 44 el aguantelo. 34 el funcionado. Tamborini, muy a usted, muy. Bueno, estamos con Devin Álvarez. Devin, sacaron una buena diferencia. Están ganando por 10, pero sobre el cierre no la pudieron mantener. Pero bueno, es una serie muy pareja. Ah, no, 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 no. Sacamos una linda ventana, pero bueno, hay que mantenerla. Hay que seguir trabajando el juego. Nos vamos 10 arriba y eso es por grande. ¿Qué pasa en el primer cuarto? ¿Entraban todas? ¿Quién era para arriba y entraban? Y bueno, a veces entran, no, nada, pero... Pero bueno, no, lo que pasa es que ellos están sobrecargando el juego interno. Defienden mucho adentro a él, porque a él hace muchos años. Entonces nos quedan un poco los tiros afuera. Y bueno, lo estamos aprovechando, creo. La última. ¿Dónde no se tienen que descargar? Para atrás, para atrás. Creo que Fede está haciendo un muy buen trabajo como ya. Y bueno, también Ricardo y Ale están haciendo una buena defensa sobre los anotadores de ella, ¿no? Gracias a todos. Una pausa, se viene el triplazo del Macromercado y posteriormente el espaldarazo de Doña Coca. Bien, amigos, 10 arriba, Aguada. Salió el Guizán. Usted explica por qué. Aguada por 10 incluso ganó por más. Sí, llevó a tener 14 diferencias. Uno de los puntos altos ha estado en la efectividad en el tiro anterior, ¿no? La ha logrado casi un 50% Aguada en este primer tiempo. Tuvo dos figuras ofensivas. Una Demian en el primer cuarto y la otra fue Leandro Tawada en el segundo. Lo de Tawada es muy curioso porque lo pusieron para defender a Costa y terminó incidiendo a nivel de ataque con muchas situaciones de uno por uno. Pero muy útil lo de Leandro Tawada. Después tuvo un equipo que acompañó en el tiro exterior. Se termina enfocando 8 tibes. Estamos hablando que de los 44 puntos, 24 vienen desde el perímetro en el tiro largo. No sacó ventaja de ponte bajo. Le controlaron bien a Glendia Thornton. Pero sí sacó ventaja en el tiro exterior. El Defensor de Sporting tuvo prácticamente catono con el juego. Eric Dawson, el extranjero que juega adentro, fue la gran diferencia. O sea, aparte, cuando el Defensor de Sporting atacó prácticamente adentro no lo pudieron defender. Pero tuvo números terribles en el tiro exterior. No enfocó nada del Defensor de Sporting de fuera. Y aparte, muchos de los ataques los eligió mal. Sobre todo quiero hablar de la lectura de juego de Anthony Dian. Que defendió por Fede Pereira. Bien defendido. Pero también él tomó malas decisiones. Y lo otro, tenía un extranjero de tan bajo nivel como Lemire Goldwine, el base. Que prácticamente no resolvió situaciones a lo largo de la primera etapa. Entonces, hay una diferencia grande, más allá de los aportes de la banca. De los números que son muy diferentes a favor de Aguada. Creo que hay algo de lectura de juego. Y sobre todo de efectividad en el tiro de tres puntos. ¡Eso sí es la oportunidad! Bueno, rompe Defensor de Sporting a ver Aguada. ¡Gracias! 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 Aguada arranca con 10 de renta esta segunda parte 44 a 34 con goleadores absolutos de cada lado 11 puntos para Demian Albrez seguido de cerca por Aguada con 10 y el defensor de Fortin los 11 de 12 Mirá vos, Aguada vino como sustituto decía Federico a cumplir más bien una misión defensiva y se transforma en uno de los goleadores del equipo aguantero uno mueve aquí al lado nuestro no, perdón, perdón, perdón juegan a Aguada y defensor de Fortin la segunda parte del partido el mono sale bastón lejos y se ha ido y robado a Dabson y le queda Godwire buen robo del extranjero de Dabson viene Godwire bastón Dabson va a arrancar contra el Aro busca atacar se levantó el Javio Dabson señores, el hombre defensor de Fortin tiene muy buena postura defensiva y es muy prolijo y contundente en la tarde Aguada ganando por 8 la juega en mal pelota afuera y defensor de Fortin encuentra una posibilidad de achicar quinta pelota perdida en Aguada el juego que Aguada ahora está solamente con un extranjero en cancha mientras que defensor de Fortin tiene a los tres ahí está uno de ellos Godwire juega para Jan arranca Jan lo toma para el aire viene Jan lo marcan todo corto para bastón que va bastón que va bastón erró pelea abajo Dabson todo bien de nadie dale el gol dale el gol dale el gol dale el gol dale Dabson bien y empieza a ganar el rebuto defensivo también Dawson y empieza a ser la gran figura para cambiar un poco la cara del equipo pero hay una postura también mucho más agresiva en defensa del equipo de Ponce viene Glenn pasó con una exhalación Glenn buen pase de la voz y en el pico y es doble de Aguada 8 arriba Aguada Dotti se apoyó en Dabson Dotti Jan Amaga no puede entrar ahora tiró Goldwhite no le pega nada decir que está Dabson abajo corrige y gole terrible el lanzamiento del extranjero que juega como base bueno hay una reacción de Dependente Sporting con la figura de Dawson pero es demoralizador lo que hizo el base ¿no? del americano yo digo vos podés cerrar pero no pegarle a nada por un metro y medio no lindo centro primera falta de bastón juega Aguada señores 46-40 el score favorita Aguatero marca defensor de Sporting viene Lennian pasó lo marcaron la robaron otra vez Dabson atención que viene por la derecha el jugador Goldwhite se levanta bueno arriba las manos no podía ser que un extranjero estuviera en playoff pero que anda haciendo tomar bienvenido del juego y en un momento clave para el equipo también esa pelota de 3 puntos se pone a una pelota el equipo del defensor viene Demian juega mal le quedó Pereiras igual Pereiras igual alegró lucha abajo cablero ahí darle doble para Aguada oportunísimo para Frenago reacción 48-43 Dotti arranca Dotti escapa falta el gol de Dotti la va a cobrar antes parece infante de Pereiras la segunda se anima el ambiente ahí donde está usted Tamorini cerca del banco el defensor de Sporting Club si sobre todo los que están detrás del banco gente del defensor de Sporting la gente de a poquito empieza a cantar viene Ianna va a perder la perdió la ropa Pereiras Pereiras va solo gol de Aguada gol de Aguada gol de Aguada Cicelor es gol de Aguada Ianna pierde una pelota en forma absolutamente infantil y corre la cancha Pereira claro y como se había puesto a una bola otra vez a trabajar el partido con 7 atrás viene el abson adentro a Dotti fao de Demian rectísimo baja la mano Demian para mí ese es un fao bien hecho o sea querés punto Andaleli no y aparte ya estaba como sacando la ventaja porque la vida ha leído muy bien la situación Dowson en el corte hacia el lado primera de Demian segunda de Aguada Dotti Dotti sí seis la diferencia pueden ser cinco arriba Aguada en el aire desde el palacio Peñarola al mundo pronto Andrés y entra también se pone a cinco puntos defensores por Dotti Izaguirre viene frontal frena y juega Demian Glenn Peneiras Cortinado Peneiras a Izaguirre al mono adentro Peneiras va por el fondo Peneiras no puede tirar quien la toca se la van a dar Aguada Buzana su gesto dígame bueno juega Aguada dicen los jueces Peneiras con Demian Álvarez que tiró error rebote para Fien para Dabson y viene otra vez Boguay Dabson mano a mano la cambia Dotti 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 triple para defensores por Dind autobre y cambian los números en el tiro exterior mejora el porcentaje pero otra vez Dotti aunque bien que revierte para encontrar un tirador en la esquina pero tiene Dotti tranquilos afuera Aguada viene Babosi el toque a la derecha se mete Demian contra todos hay falta contra Demian falta contra Demian a ver libres en el equipo de Aguada Álvarez la tercera falta de Young 5 con 57 para que termine el tercero Aguada por un doble ahora viene Álvarez y pone 51 48 otro más de Álvarez los dos bien Demian 5 2 4 8 va a la gana sale nuevamente Godwai Babosi con él viene Godwai a bastón se muestra Añal no puede decidir a Dotti Cortina Dabson arranca Dotti a Dabson peligro va a atacar la pierde la rompida la pierde la rompida caminó 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 perdió el control de la pelota y no meló y uno de los pocos errores de Dawson en el juego en este caso no pudo controlar bien el de Niño en esa ofensiva y termina perdiendo una pelota el objetivo ha cambiado eso está claro se ha puesto en juego lo que el doble esporte la verdad tiene que confirmar la reacción Babosi contra Gorgwai ya tiene el mono cayó Gorgwai Pereiras Glenn Pereiras frena amaga no hay cambió el mono papapá el mono papapá erró va con todo Glenn con el bote inicia con esa guada juego paralel activa la distancia ahí fue de ataque no vale ahí found de ataque del equipo aguatero cuando convertía Demia tercera de Pereiras a ver a ver a ver Guisán claro va atacando y se termina llevando puesto al extranjero que aparte estaba fuera de la zona en esa descarga sacando ventaja con en la esquina que tenía Demian Álvarez claro pero ni siquiera se puede decir que fue simultáneo fue claramente primero el foul y después el tiro fue de David Saracante cerró Pereiras al hombre ahí está el cambio en aguada 52-48 gana en aguada pero la pelota la pierde defensores por día 5 minutos 10 segundos para que también el tercero a primera hora ganó Truville de atrás Tamorini de atrás 71-66 el triunfo de Truville el jueves juegan 21-30 el segundo partido Dotti Cruz Andrés pide Yang a Bastón a Dotti a Yang contra Reine viene Yang a Madrid una tira brutal brutal gol de Anthony Yang para el defensor que se pone a un 2 bueno y si el defensor empieza a tomar mejores decisiones a nivel de ataque y a la hora de cómo atacar va a tener posibilidades de pelear por este primer punto de la serie Isaguirre que la cambia mal Isaguirre que la cambia mal y recupera el defensor Sporting si yo creo que Isaguirre pidió el movimiento de Davis como pensando que iba a generar la posibilidad de esperar ya para tirar desde el punto pero Davis se ocupa en el medio y viene el defensor Sporting que perdía por 14 si convierte en pasa y si convierte con gol con foul ni le digo y si hay triple acá viene Yang otra vez Hamaka saca viene Golguay de 3 Golguay pasó 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 ya parece este muchacho Golguay por años lo trajo el defensor Sporting su pago va a ganar 5-3 5-2 el defensor Sporting pausa Amigos al final de cada partido elegimos el jugador Creditel de mayor entrega como Creditel que te entrega el efectivo que necesites el jugador Creditel al final del torneo se llevará un cheque por valor de 50.000 pesos ingresa a la web de Creditel elegí tu favorito y participá por premios semanales bueno pasó a ganar defensor Sporting pidió minuto a Guadabuizá si un parcial de 19-8 en 6 minutos de juego lo primero que cambia es la postura defensiva en defensor Sporting lo otro Dawson lo trajo pero apareció un equipo que invocó mucho más ahora que ha tomado tiros más prolijos 3-5 en drible me decía Juan Pablo y en el caso de Goldwater sus primeros dos tiros exteriores pero también mejoró Gian en la forma de poder atacar el equipo bueno aprovecha esta reacción Aguada ahora vuelve a jugadores que le habían dado resultados como Tawada en el partido y hay que ver el regreso de Thornton también como incide viene Aguada ahora pierde por uno va contra Demian la va a tirar Demian el latido corto buscan todo gana bien Gian sale defensor Sporting gana por mínima Gian con la pelota quebró frenó amagó no hay Dotti busca atacar lo marca Thornton se levantó Dotti erró la pelota está pisando afuera es de Aguada pero yo le decía a Wissan hay un solo Yankee de Aguada y dos en el banco y Defensor tenía los tres en cancha perdónenme pero eso es diferencia y la marcó Defensor yo no sé si pasa mucho por ahí Alberto porque también había sacado la ventaja de 14 en el cierre con Isair metiendo un triple y con Thornton en el banco yo creo que lo que cambió es un poco la actitud del partido y después de repente también si ves que te metes seis puntos Dawson podés largarlo antes no esperar estar tan arriba para mandarlos de Pankele acá viene Glenn maniobra Glenn y lo toman a Glenn lo toman a Glenn hay foul a favor de Aguada ¿quién fue por favor? la falta fue de Dotti la segunda tercera colectiva tres minutos 19 para el tercero Tenfield en el aire desde el palacio Davis Glenn Aguada Davis se mueve por el fondo y frena para champear Erran con todo va a buscar la Zin Yang la gana defensor que está arriba por uno falta de Demian contra Yang número la segunda queda en colectiva esa jugada y va a jugar en ataque el equipo de Ponce tres minutos finales del tercero cambió el viento en el palacio Yang con ella Cortina Dabson viene Yang en suspensión doble para defensor Sporting bueno acá también con Davis y erre mucho la velocidad defensiva que le daba Faye Pereira o sea Davis es un gober en ataque pero atrás en defensa en la marca que a Yang ya no es lo mismo y ahora corta un foul de batón segunda que dan colectivas del tercero Sporting pelota de Aguada y ahora el árbitro advierte al señor Volkan con las protestas juega Aguada que pierde por tres ganaba por catorce Demian Ricardo Glenn Álvarez Peter Davies lo marca Gordotti viene Davis hasta abajo suelta mal suelta mal suelta mal la roba igual Aguada Davis a Thornton ataca Thornton no vale no vale no vale no vale no vale espiró el tiempo y ya no vale la tenía en la mano cuando prácticamente el reloj ya se le iba en los 24 está entreverado Davis no encuentra una línea de fuego ahora Aguada en el partido acá van a observar cuando llega a cero todavía la pelota está en la mano del extranjero y ahora juega nuevamente Golway marca Leandro saliendo el americano va a ver con ella Leandro tratando de provocar el fondo de ataque toma la base Golway se levantó otra vez bueno otra vez Golway tres triples en este cuarto pero estaba clavada algo tenía que tener ahora como incide la cabeza en el deportista no pasa por las comisiones pasa por lo mental se le abrió el ar se le abrió la mente y bueno empezó a jugar mucho más sereno viene Demian a Thornton Tomar Callan va a distancia Thornton erró bastón con ella 1'40 y ahora el que gana es defensor por 6 que partida lo hagan ya marca Davis y viene Yang que apunta a guerra van todos gana Dotti cuando peleó Dobson otra vez va recibiendo Dobson lo recibe anticipa Glenn y viene Demian 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 contra el 2 genal tirón la gana Yang viene por acá otra vez abajo a Dobson erró el penal uy lo que hizo Defensor Spock Aguada Aguada se equivocó allá y Defensor se equivoca acá sí y ahí parecería ser en esa jugada anterior que veíamos que ese verazo lo condenaba a Goldway en el traslado después termina con una pelota de 3 puntos muy buena acá claro yo no sé que se iba a parar para tomar el tiro de 3 puntos no para darle la asistencia a Dobson fue en ataque el conjunto fusionado 1 a 10 para jugar ahí está Dobson llega a la base para Goldway arranca Goldway frena llampea erra Glenn Leandro ahora pierde por 6 a 4 viene atacando y ahí Pablo abajo de bastón para ese ser contra el corpondiene la tercera quedan 53 segundos ¿cuál es el parcial del cuarto? 24 a 8 ¿eh Luisán? no es mucho bueno hoy le había sacado la tercera y ahora le saca 16 en este cuarto Defensor de Porto tiene libre Storm ahí está oh Número 1 6 arriba Defensor de Porto 53 con 4 para jugar del tercero Thornton con 2 el primero lo pone otro libre más para Thornton y hasta ahora este jugador el esencial de Aguata en deuda en el partido muy escaso aporte en todo el colectivo de Aguata viene Thornton los dos 58 a 54 y sale Defensor de Porto que ahora gana por 4 Dotti cruzó Dotti en el poste alto Dabson abajo yán arranca Dotti para la izquierda Dotti para la izquierda Ró corrige ¡uh! barbaridad corrige Dabson hundió todo hasta el tablero Luisán sí, sí demoledor lo miraron tanto Ricardo de Blen como Thornton y viene otra vez Leandro con Demian Aguata ataca para buscar ahí vale Demian sí señor quedan 20 sale Defensor de Porto y la última ofensiva 60 a 56 el fusionado arriba yán quedan 10 quedan 9 viene Defensor Jamiro Río 6 5 va a sacar una pisa viene Yán contra todos vale vale bastón vale bastón final 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 del tercero en qué momento ya la durmió bastón la clavó y Defensor se va 7 arriba terminado el tercero bueno brutal la ofensiva notable como la revirtieron para un bastón que a pie firme tira para un tercer cuarto bárbaro del equipo del equipo defensor bueno Miguel vamos a hablar con su dirigente vamos a hablar con Germán bueno Germán qué pasó por qué perdieron esa diferencia y lo descontrolamos el ataque ellos salieron a jugar un juego mucho más físico pero están haciendo jugar lejos de tres puntos tomar malas decisiones tenemos que volver a recuperar el juego en ofensiva y sobre todo la defensa sobre todo la defensa nos anotaron ya en este cuarto todo lo que nos habían anotado en los dos cuartos iniciales entonces recuperar atrás en la intensidad defensiva y adelante tratar de jugar ahora cambió el partido ellos están mucho más fuerte atrás y nosotros estamos jugando enredados creo que tenemos que que bajar queda mucho tiempo y bueno y jugar inteligente adelante gracias Germán pausa se viene el último bueno se viene el último se dio vuelta señores la cosa acá en el palacio en un momento Aguana ganaba por 14 ahora para el último defensor entra con 7 de renta para los últimos días y es que tuvo un tercer cuarto excepcional el equipo de Álvaro Ponce 29 a 12 es el parcial pero cambiaron los resultados cambiaron los números ahora que metió de 3 puntos defensor de Sporting Aguana perdió línea de juego tomó malas decisiones defensor de Sporting le tomó el rebote ofensivo 6 rebotes de ataque y hay rendimiento muy bajo tomó malas decisiones en ataque Aguana pero aparte no bloquea atrás creo que el ingreso de Davis y de Thornton ya es verdad con un trámite crecido pero tampoco pudieron revertirlo si no se pone fuerte en defensa Aguana le va a costar frenarlo a defensor y ahí viene Dotti juega para Goldwire apareció en el partido Goldwire clavó 3 triples y ahí se desplaza lo marca Leandro cortina Dabson viene Goldwire hasta el fondo gol un asunto para Dabson está antes antes hay un empujón parece ser no vale el gol de defensor Sporting igualmente tiene la bola la falta fue de Leandro Tabuada la segunda le tiró le tiró aquí en el gol Maguay ahora dice en realidad Dobson fue el que enseguida hizo el gesto como que le había tirado atrás juega en ataque el fusionado viene Dobson bastón Dotti a cortinar Dobson Glen Connell Dotti maniobra el juego cruzado toca igualmente la pelota le quedó Maguay tiró Maguay vale tiró Maguay vale otro triple del Monero Maguay algo le hablán algo le dijeron mirá que los de la tele te están dando algo pasó no no la principal preocupación seguramente era de Ponce que habló con el equipo pero él cambió mucho viene Leandro en la pelea Mabson para mí la barra en perfecto protesta Guada Federico que viste nada todo todo legítimo lo que ocurrió y bien los jueces el toque a Dobson otra vez atrás con Yang se fue 10 arriba defensores Portin arranca Yang tiró Yang erró pelea en Fodekin bastón en ataque de Miliano la cuarta falta 8 con 52 para que termine 10 arriba defensores Portin claro y ahora tanto Volkan como Germán como la gente de Juan empiezan a enfocarse en el arbitraje que no tiene nada que ver con el nivel de juego del equipo así como en el primer tiempo Aguada llegó a tomar 14 y nadie se acordaba de los árbitros ahora tampoco porque no es que el partido haya cambiado con la función salió bastón salió bastón se viene iglesias viene iglesias sale Liliano bastón va a jugar Aguada que tiene que remar 10 puntos cuando restan 8 con 52 para el cierre Leandro se mueve se mueve se mueve Thornton a Davis a Thornton Iglesia con él la cambia mal la roba a Jan la recupera Aguada Leandro abrió Thornton de 3 Thornton de 3 cerró Jan afuera toca Jan afuera toca Jan desde Aguada 10 10 la diferencia del funcionado que tarde que llegaba Iglesias a contestar el tiro viene otra vez así Thornton Alejandro pide Glenn quedó Demian para tirar Demian pasado Ro la busca Jan la gana Jan le queda otra vez a Gold Wild defensor Sporting cambió absolutamente todo el juego y el score pelota Iglesias de 3 también triple para Defensor Sporting una maquinita ahora de invocar ahora es increíble lo que le pasa Aguada tirando un ataque terminó el primer tiempo con un 50% no invocó más pero no invocó literal y Defensor todo lo contrario y ahora la pierde Aguada señoras señores ver para creer lo que está ocurriendo en el Palacio Aguada por 14 pierde por 13 y puede aumentar Defensor ahí viene Sporting juego para Dobson para mí es mejor adentro quedó para allá para allá para allá doble increíble 15 arriba Sporting Club del Uruguay Defensor Sporting Club o como usted quiera si y se duerme con Pereiras en el banco con Babosi porque ya en este momento tendría que buscar algún revulsivo para traerlo porque ya puede empezar a quebrar el primer punto Defensor Sporting y Aguada se muere con jugadores como Joaquín Rodríguez que no pisó la cancha en un equipo que no hace un gol con Fede Pereira mira Joaquín Rodríguez se para a ver si lo ven a ver si saben que vino el Palacio es increíble un equipo que invoca un triple en todo el segundo tiempo es loco esto que decís vos tiene varias lecturas este muchacho estuvo en la selección nacional en el partido más caliente de los últimos 30 años y jugó 10 minutos y en Aguada no juega o sea o Mañano es un monstruo o Volca no tiene nada algo no puedo creer en estas cosas no puedo creer algo hay si el tipo está sano algo hay o Mañano comete un error gigantesco o Volca no sabe nada de esto no puedo entenderlo mirá que pasaba también en el anterior con Fernando Cabrera es un tema que lo ven todos los días se toma de millones yo digo a ver no está solo el tema ahí Alberto sino también en Fede Pereiras y la defensa pausa por favor se fue 15 arriba defensor Sporting 7-22 para jugar bueno amigos 7-22 gana por 15 defensor Sporting Buizán la gente quiere escucharlo si y el partido cambió radicalmente y Aguata en una situación límite a ver 7 minutos levantar 15 puntos ya es difícil pero más difíciles con los rendimientos actuales con Defensor Sporting que cambió la cabeza que está agrandado que tiene soluciones y un equipo Aguata que perdió línea de juego que tiene los 3 extranjeros en un muy bajo nivel pero que aparte bueno tiene que empezar a generarlo desde la defensa donde ahí perdió sobre todo como estaba firme el conjunto Aguatero volvemos del minuto de Aguada Demian y hay faula ahora de Iglesias la segunda tercera colectiva contra Thornton la mano juega Aguada señores que necesita goles rápidos apertura Glenn Alejandro se mueve Thornton recibió y saltó para tirar sí señor es doble de Thornton y ahora son 13 9 puntos para él viene Dotti el reloj es amigo Defensor Sporting ahora Dobson para mí el mejor a Iglesias ataca Iglesias viene con toda Iglesias el Defensor Sporting que batía 15 bueno y ahora Iglesias también aporta a nivel de ataque un triple un doble para la salida de bastón que venía rindiendo lo que se debe comprometir Gonzalo es ahí atrás en defensa con Thornton de Thornton para Alejandro de Alejandro para Thornton Iglesias que se cima Thornton va a buscar a distancia Thornton erra gana Glenn Alejandro pa 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 Alejandro pa 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 Alejandro pa 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 triple de Aguada bueno el equipo era una racha de un equipo que venía de errar 6 seguidos prácticamente y genera un triple de ellos y puede darle un poquito más de confianza 6 minutos finales Tenfield en el Palacio primer punto de esta serie Yang con la pelota Marco Pereira más Yang contra todo Golifau 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 Anthony Yang Golifau para Defensor Sporting a la línea Pero esto era lo que tenía que hacer Yang hoy en el primer tiempo y que se equivocaba tirando de afuera el maniobrar el jugar tiene buenos fundamentos pelota en mano como para sacarse de arriba Pereira no obsesionarse tirando largo ahora lo hace y bueno sigue manteniendo diferencia Defensor Sporting 14 que pueden ser 15 que partido vienen ya Ando Aguas llegó a ganar por 14 en el primer tiempo el que gana por 14 en este momento es Defensor y ahora por 15 7 6 6 1 el score Leandro pide Pereira pide Álvarez viene para Álvarez la juega mal arroba Dotti ahí va Dotti puede ser Golifau puede ser Golifau tiró erró faltaba era de Golifau la jugada fue solamente faltaba si atacó hasta el fondo Dotti tratando de encontrar ese Golifau pero mucho más agresivo está Defensor Sporting Aguas reitero me da ya de alguna acción individual se nota el equipo quebrado sin reacción colectiva mirá el banco no es el banco típico de Aguada mirás el banco y hay una frialdad grande en este momento como superado tercera falta de Aguada Dotti mete sigue ampliando Defensor Sporting se fue Goldwire porque aparte lo van a ver sobre todo ese tirón que tuvo en el posterior se vino a costa en su lugar y mete Dotti también parece haber sacado la diferencia definitiva señores Defensor Sporting gana por 17 5.40 para terminar salvo que venga una catarata de triples Thornton descarga Leandro pica para el gol Leandro pica para el doble pero mal todo hizo este muchacho en los buenos momentos y en aquellos Guisana en el peor momento del equipo era el único que estaba a tono después los contagió a todos cuarta etapa Dobson el alia costa se levanta erra Leandro viene Aguada compañero Thornton juega para Glenn busca Aguada Pereira va a atacar juega para Glenn está otra vez potable señores Dobson viene Aguada viene Aguada viene Aguada Dotti está doble se va se va se va se va y no lo agarra más a Defensor Sporting esta noche saca 19 lo quebró le jugó un segundo tiempo excepcional y Aguada perdió la línea no tuvo capacidad de reacción y lo está golpeando anémicamente un partido que es el primer punto pero que puede llevar a toma de decisiones en Aguada Thornton Pereira ahora Leandro erra otra vez Defensor Sporting 4 con 20 gana por 19 46-17 el parcial del segundo tiempo es demasiado elocuente Federico los números hablan por sí solos te dan 46 puntos más allá de que vos en ataque te trabes hay un tema atrás en defensa con el equipo que nunca encontró el tono tira de Aguera Demian sale Dotti marca pasó Demian pasó Demian gol gol y Fau Paraguada Álvarez Fau de Iglesia la tercera 3 con 55 señores tiene libre adicional Albrecht estamos en pleno partido seguramente hay que ver el desenlace final pero si se confirma esta victoria de Tentor es porque le pega de esta forma hay que ver que va a hacer la dirigencia de Aguada Aguada evaluaba seriamente antes de empezar la instancia de cuartos de tocar la situación de Ricardo estaba buscando no lo había encontrado hay que ver si ahora con este resultado en contra hace ese movimiento busca otro fue un partido muy malo de Torton y de David de los 3 se cancilla de Aguada Alberto hielo en el posterior para World One que ya va a ir al banco de suplentes es que la diferencia no justifica que te engancha porque tiene todo controlado a Fensores Sporting acá raro pero mira Aguada Carrera a Glenn pide Demian o hay Glenn adentro Thornton otra vez el tapa de Iglesias y Dobson le dice así se hace Uri lo aplaudió Dobson como te piqué así es pero es que fue brutal brillante para Gonzalo Iglesias que lindo ver un jugador uruguayo capaz de tapar a un extranjero de esa manera como Iglesias a Thornton viene Leandro busca el gol Aguada pelea allí Acosta con Thornton están en el piso los dos tiene hierro allí la gana Daphson la tiene Acosta defensores Sporting acaricia el primer punto señores de estas series del playoff Young Acosta libre Acosta libre uy entró y salió 2 con 50 ahora responde Aguada Pereinas pasó enganchó levanta un centro Guerra la gana Iglesias defensores Sporting se queda con el primero lo va a golpear lo va a golpear anímicamente lo va a golpear fuerte y lo va a obligar a replantear de cara al futuro al equipo aguatero por la forma en la que pierde hoy viene yando tierra Aguada tortón saliendo Aguada pierde por 16 2.20 Miesho Demian hasta abajo Aglena 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 doble para Aguada 80-66 dos minutos finales Iglesias Acosta Acosta la maneja a Cortinar Dabson viene Acosta marca Leandro viene Acosta va a estar en fondo Acosta Fauligol Fauligol para Defensor Sporting 1.49 gana por 16 que pueden ser 17 y aparte quiebra Acosta también suma en este momento bueno termina disfrutando de una noche donde revirtió esto es clarito fue un tiempo para cada uno primer tiempo donde Aguada tuvo los 20 minutos arriba y segundo tiempo donde el parcial de Defensor Sporting fue brutal y donde termina ganando con una autoridad fantástica el equipo de Álvaro Ponce Acosta también pone va a ganar Defensor Sporting el primer punto ya ganó Trujillo sobre el Hyundai ahí se paró Joaquín Rodríguez de todo y ahora hay falta contra Demian Álvarez va a venir Rodríguez y va a venir Izaguirre está bien pero poniendo ahora la verdad Chilín por más que eso pobrecito con qué gana podés entrar pero aparte es como hasta marcar su propio rol porque en definitiva estaba en el bandero estaba bien lo pongo pero yo no sé si hubiera cambiado pero en un momento que el equipo venía errando 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 porque hubo una racha aguada de siete triples seguido que no erra probalo a ver si de repente mete uno y le cambia la cabeza a todo viene Demian y le cambia la cabeza domina defensor Sporting que gana por 16 1.35 para jugar primer punto que se va a punta de las carretas al parque rodó la tiene Yang lo marca Rodríguez la maneja Yang busca el tiro de tres Yang se prepara bastón el defensor Sporting último minuto vamos a jugar lo dio vuelta y de qué manera defensor Sporting la gana Izaguirre le queda Rodríguez la va a perder luchan todos ¿de quién es? de Aguana Glenn viene Glenn viene Glenn viene esta vez Dabson no pudo gol y foul adicional para Guada pero hay sentencia en el Palacio gana y va a ganar defensor Sporting y Algar había en el banco del equipo fusionado y qué extranjero Dawson qué nivel qué seguidada Alberto para jugar capacidad de fundamento para atacar colaboración y actitud a nivel de defensa un hombre en la cancha un estanquero para campeón en cualquier equipo 19 puntos 14 rebotes 5 tapas 3 asistencias brutal la parte no valoro el momento dulce valoro en el otro valoro cuando no salía nadie nadie metía uno ahí jugaba Dawson por todo defensor le recomiendo que se quede en la pantalla de BTV se viene hacha y tiza enseguida recibimos a Marcelo Otero bueno el manujo Otero con mucho gusto 54 hubo FAU en la salida defensor Sporting solo para que la gente que de repente recién se engancha si no me equivoco el parcial del segundo tiempo es 52 25 no hay mucho más para explicar pero aparte los números de defensores Sporting había terminado con uno de dos en triples hizo un equipo que invocó una barbaridad en el segundo tiempo en triples 8 de 13 refrescame como terminó el primer tiempo terminó 44 a 34 adelante a Juan Impergina Rodríguez para jugar el toque a Pereira que tira erra con todo sube viene Iglesias a Dotti la tiene Dotti la roba Demian viene Demian tira es Rafa de Dotti libre es Panaguara 44 y esto es otra clara demostración para cualquier equipo que venga a jugar playoff que los partidos duran 40 minutos que vos podés tener una muy mala noche de repente 20 hoy le pasó a Trujillo en el primer tiempo con Mundai fue no te voy a decir parecido pero tuvo puntos de contacto Trujillo creo que terminó el primer tiempo 0 de 10 en triples y lo revirtió en todo el segundo tiempo y terminó ganando bien no tan claro como esto viene Demian los dos 8, 6 7, 2 juega defensores tira Guadava Dotti lo van a cortar Dotti sale Dotti cruza la pone Jan se viene Jan dominando Jan retiene el defensor 30 finales ahí está la galabía de los cinco defensores por fin Rodríguez con Jan tiró Jan erró larga para Rodríguez marca lleva contra el tablero iglesia robando Jan no le quedó a Glenn y ahora Rodríguez a Glenn adentro Glenn adentro doble señoras señores final del juego por 12 puntos finalmente ganó defensores por fin 8 6 7 4 con un segundo tiempo monumental perdida por 14 lo ganó por 12 una victoria sensacional del equipo de Álvaro Ponce un triunfo impresionante excelente aporte de todo el equipo pero extranjero que lo lideraron Dowson el más parejo pero el segundo tiempo de Worldwide y de Jan un equipo que defensivamente le quitó la línea y después muy buenos aportes bastón Gonzalo Iglesias ahora en el cierre un equipo que realmente gana de una excelente manera preocupante como Aguada también se cayó se debibujó y perdió lejos de la esencia de Aguada ahora por favor Juan Pablo bueno estamos con Emiliano Mastone el jugador de mayor entrega hoy también en Defensor Sporting se lleva todo el juego de mate bueno y se llevan un punto tremendo ¿no? si la verdad que si era fundamental ganar hoy creo que hicimos una gran defensa este y bueno sabíamos que en el primer tiempo nos fuimos a 10 puntos abajo pero sabíamos que estábamos mentalizados que estábamos teniendo bien ellos estaban efectivos de 3 puntos y bueno creo que la clave fue la defensa y en el segundo tiempo sabíamos chufadísimos bueno creo que de a poquito fue saliendo en la ofensiva y la verdad que ganar un punto este ganar este primer punto para trabajar tranquilo es fundamental ¿cómo podemos explicar que un equipo que perdía por 14 y no tenía gol en un momento lo da vuelta llega a sacar casi 20 a base de defensa sabíamos que como te dije recién sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien que en ofensiva las cosas iban a salir nos contagiamos de a poquito atrás y bueno de a poquito fue saliendo y la verdad que un poco inesperado el trámite no nos esperamos eso pero la verdad que es fundamental aparte son un equipo en formación en un momento que no tienen margen de error no, no no podemos regalar nada sabemos que tenemos que defender durante el año todos los partidos que no lo hicimos la verdad no fue pésimo y bueno sabemos que la clave está ahí y bueno el jueves hay que salir aún mejor para poner la serie 2-0 gracias Emi y bueno a disfrutar la matera bueno muchísimas gracias ahí está Emiliano Bastón bien señores cerramos aquí tienen a Ejitiza ganó Defensor Sporting a primera hora ganó Trujil pican en punta en los playoffs mañana y más los esperamos gracias chau chau